Típicos de la NASA encontraron un asteroide con tres elementos que forman los componentes básicos de la vida. Agua, carbono y materia orgánica fueron identificados en el cuerpo celeste, del cual la NASA obtuvo una muestra gracias a una sonda espacial. Esta muestra llegó a la Tierra el mes pasado y podría servir como cápsula del tiempo de los primeros días de nuestro sistema solar.